Hola, ¿cómo está mi gente? Aquí Julie de Bodyscope 2013. Esta semana les traigo unos ejercicios para tonificar el área del pecho. Bueno, vamos a utilizar el stability ball o la bola suiza para hacer este ejercicio. Hay personas que tienen banco de pesas en la casa, también se puede hacer ahí o se puede hacer en el piso en un mat de ejercicios, pero es mejor con la bola suiza porque así nos da soporte en la espalda. Recuerden cuando subimos, vamos a inhalar en la parte negativa del ejercicio, que sería cuando vamos a bajar en lo que se llama ahora el ejercicio de chest press. Cuando bajamos, vamos a inhalar y cuando subimos, vamos a exhalar, que es la parte positiva del ejercicio, donde hacemos más fuerza. Eso aplica para todos los ejercicios. Así que vamos a empezar con el chest press a los lados del pecho, subimos, inhalamos, subimos, sin chocar las pesas arriba. Inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos. Eso es lo que se llama el chest press. Recuerden de mantener el core, el torso apretadito, el abdomen para poder tener la fuerza para subir y bajar. Y nuestro cuerpo estable. El segundo ejercicio que vamos a hacer es el butterfly o mariposa. Nos vamos a poner en la misma posición del chest press, pero con las pesas de este modo. Vamos a abrir y a cerrar. Recuerden, inhalo y exhalo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, hicimos chest press y el butterfly para el área del pecho. Recuerden darle like a mi página de Facebook, BodyScope2013. Se pueden comunicar conmigo a ajbodyscope.com Para videos personalizados, donde les puedo trabajar algún área en específica que quieran trabajar. Se pueden comunicar conmigo por ahí. Y yo les mando la información y el video por email o a través de online, a través de cualquier medio. Y también pueden ver nuestro blog en bodyscope2013.blogspot.com Hasta la próxima.